De acuerdo con información de Pero también ESDE acuerdo con el diario, el funcionario realizaba operaciones con cheques de caja interbancarios, transferencias al extranjero por grandes cantidades de dinero, compra-venta de inmuebles y carros de lujo. Cabe recordar que, además de los retiros apresurados, el manejo de efectivo, el uso de cheques de caja interbancarios, las transferencias al extranjero por grandes sumas y la compra-venta de inmuebles y carros de lujo, el gobierno federal considera como sospechoso el comportamiento financiero de Luis Cárdenas porque detectó múltiples irregularidades en sus declaraciones fiscales, destacó Reforma. Gracias por ver el video Gracias por ver el video.